El sargento cínete se encontraba en el solo una jornada de una instrucción Enseñando como siempre a sus reclutas algunos truquillos de los cuales eran a todos peor La supervivencia en el monte, el sargento esclamó Mientras que un arbusto arrancaba unos frutos con alrededor De estas moras mil reclutas, las que las podéis comer, que son muy apentos y no hay nada que temer No toma eso, mi sargento, le grito muy fuerte un mecluda ¿Quién es lo que tiene en la mano? No somos morazón, las locas ¿Cómo se atreve, soldado? A mí saber poner en duda Ahora mismo daré cuenta de esta delivio sabruda El sargento cínete cabreado Muy molesto y en su patio orgullo, se tragó más de cuarenta de los frutos discutidos Mientras un crepado, ve el soldado atrevido Sin haber comido el último, cambia la cara del sargento Que siguió todas sus tripas, retocérselas por dentro Retocérselas por dentro Va aguantando como un héroe, busca rando un agujero Pero pierden la galla, que se acaba como entero Y así estuvo, cinco días, y entonces, muy bien por las patas Mientras, todos los reclutas, de la risa se meaban Y ya le dije, yo al sargento, que no se la quiera de listo Que en mi pueblo a más de cuatro tontos Ya les ha pasado lo mismo Mientras, todos los reclutas, que no se la quiera de listo